Él es un joven que mi hijo en tempranas horas de la mañana me escribió Papi, ¿él va para allá? Yo digo, sí, él va Pero él ha ido otra vez y yo, yo creo Cuando King Timmy me hace relación, esa relación significa que hay talento y hay capacidad ¡Márchale, Bona Ovelle, Scarlett! En ese preciso momento se enciende el alma y la voz del pueblo El escenario de Pégate y Gana con el Pachá Y así dándole oportunidad a los nuevos talentos que suben al escenario, Yaudi Le pido a Dios que dé la envidia me libre He conocido gente falsa que en la cara te sonríen Y son los primeros que tu funeral piden Si mañana me muero, recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero, conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero, recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero, conocieron un guerrero verdadero Morimos ricos, no hay opciones Todo fue el punto de vivir, si a ti nadie te conoce No soy calle, no provoque Aspiraciones de cantantes, pero criados los doques Tienes enemigos, una vez fue tu amigo Por eso ni en mi sombra yo confío Me arropan los diamantes en este mundo frío Cobrando y cuando tiran yo me río Muchos que tienen demás pa' mí Me quieren ver perdiendo y Dios me tiene aquí Antes me pichaban y ahora esperan por mí La cuenta de banco subiéndome Y la foto de mis redes guiándote Te pregunto cada noche cómo puede ser Lo gasto todo porque nada esto yo me llevaré Porque si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Y pa' dormir la prenda me la quito Pa' recordarme todo lo que pasa es de chamoquito Contaba mis sueños y pa' todo yo era un loquito Me tiran yo ahora y esto lo dejo en mi Cuando yo me ven le doy un infarto Me sorprendo porque hablaron tanto De estos giros ya me tienen alto Pasa todo el juego mío es un asento Hay muchos que tienen demás pa' mí Me quieren ver perdiendo y Dios me tiene aquí Antes me pichaban y ahora esperan por mí La cuenta de banco subiéndome Y la foto de mis redes guiándote Te pregunto cada noche cómo puede ser Lo gasto todo porque nada esto yo me llevaré Porque si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Ella no quiere que nadie la controle Te da tu banda si tú le hablas de amores Ella no quiere que nadie la controle Te da tu banda si tú le hablas de amores Conocieron un guerrero verdadero Enänetese Como tú, que no me se le, no me di actitud, que como yo quiera siempre te lo voy Póngelo ahí 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 Si ya no quieres que nadie da controles Te da tu banda si tú le hablas de amores Ella no quiere que nadie la controle Te da tu banda si tú le hablas de amores Póngelo ahí 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 y y y y a y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!